Hola que tal a todos, soy Ultrado2000, bienvenidos a este let's play de Killzone Shadow Fall Seguimos aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo A punto de entrar en... no sé, parece un bunker, ¿no? en este bunker Un montón de enemigos Seguimos haciéndonos A los controles Sobre todo a los nuevos Josti de este 2-2-4 Pero hay una, como veis Hola, hola mis compañeros, ¿dónde están? Me han reventado Vale, parece que está Vamos a investigar Eh, hola, hola, hola Mucha gente aquí No hay nada, no hay nada Estoy mirando por si hubiera algún coleccionable Ya sabes que hay coleccionables y cómic Esto... no piratea, ¿no? Eso sí ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Vigil afuera Te veo en el tejado, cúbreme Por ahí se puede subir, pero voy a abrir aquí primero Por aquí he entrado antes Fuera está... hecho la guerra Por aquí Ajá, un arsenal Vuelven a atacar, ¿qué pasa con la nave? Necesito unos minutos más Fortificad el perímetro, listos para retirada ¿No hay coleccionables? ¿No hay coleccionables? Bueno, nada Vale Una escopeta, ¿no? Vale Vámonos Vale Vámonos De aquí Si es que están ahí Yo tengo ya mis compañeros Me voy, me voy Espera Vámonos Vámonos de aquí Cagando leche Vámonos Coño, ¿qué es eso? Guau, guau, guau Eso no lo puedo dar Mucha gente de aquí No puedo salir de aquí ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que dar la vuelta Pero no me dejan salir por aquí Es imposible Guau, Bansai Guau, que guay Como se ve, visualmente de luego es la puta hostia Visualmente lo veis es impresionante La historia no me está gustando tanto más bien la jugabilidad del juego Me lo esperaba un poco más lineal Un poco un shooter Un disparos porque sí Pero bueno De momento se va jugando Aunque no es lo que yo esperaba desde luego Si alguien está escuchando Una especie de infección Comenzó con la disminución Se está extendiendo No creo que se trate de un accidente Demasiados refuerzos Están muriendo Esto se encontró en la unidad auxiliar del Cassandra Es de los nuestros Investigación Desarrollo Y biotecnología Intentamos contactar Y nada La tripulación habrá muerto ¿Cuál era la investigación? Se suponía que nos daría ventaja Algo disuasorio Maldita sea Si los Helgas lo explotan Serán imparables No sería una guerra Sino un genocidio Parte de los datos que ha recuperado Es una serie de transmisiones Desde el Cassandra Quizá una encriptación de los Helgas El instinto me dice Quién los envió La doctora Hillary Massar Jefa del proyecto Parece que intenta desertar Enciende los motores Y mándala al sol Que parezca un accidente Hay un equipo de extracción A la espera Para sacarte Hemos cuidado tanto Su trabajo Por algo Lucas La gente no lo entendería Por eso solo te he involucrado A ti Podría haber cualquier cosa Capítulo 3 La doctora Los sistemas defensivos Parecen estar desactivados Recibido Atraviesa el casco Y avisa cuando entres C12 C12 acercándose A IST Cassandra 50 metros Y reduciendo Shadow Marshal Preparando paseo espacial Adelante a mi señal Dispositivo de brecha colocado C12 listo para partir Buena suerte Marshal Bueno Que voy flotando Estoy en el espacio ¿Qué ha sido tío? Como mola Ah ¿Para qué le doy a esto? Me he confundido Le he dado A lo de la vida A ver No hay luz Ahora Nada Voy a avanzar Hacia delante Porque La verdad es que Hay poca luz Voy a bajar aquí Y aquí Cuando entro aquí No veo nada No veo nada O sea Pero absolutamente nada Voy a entrar Al objetivo Pon la nave en movimiento Y rumbo al sol Es el objetivo Vámonos para acá A ver si hago un coleccionable Un muerto Aquí flotando Esta es la otra puerta Voy flotando Tío Como en el espacio Venga Vamos aquí Ahora tenemos que ir Que es el objetivo Ah vale Dejo mantener Veo el objetivo Bien Vale Se acabó la gravedad Atención Iniciados protocolos De cuarentena Esperen nuevas instrucciones Me da miedo Porque no sé Si hay alguien aquí Si no hay nadie Hostia Están los muertos Que hay Hola El ascensor está roto Estoy buscando otra ruta Recibido 1-8 Vale El personal no autorizado Que se encuentren los laboratorios Será amonestado Tengo que ir hacia allí Pero no sé si ir por allí Por aquella zona ¿Veis? No tengo linterna No tengo linterna La verdad No sé Una mierda Y no tengo linterna Creo que tiembla todo Vamos por aquí El personal no autorizado Que se encuentren los laboratorios Será amonestado Buah Que chulada ¿No? Esto no me extraña Que hablen de Loadlast El juego de terror Y El 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 La El renacer De los survival horror En esta generación Porque es que por ejemplo O sea Yo esto ya Que es poco Oscuro Es una nave un poco desconocida Y ya estoy acojonado Porque no sé lo que me va a salir Ni por donde Como voy mirando a todos lados Voy más nervioso que Que toda la tripulación Vuelva a sus puestos Simulacro de incendio finalizado Exclusa señal Iniciada transición gradual de presión Equilibrado completado Vuelva a flotar Ahí va Esto se ha quedado aquí enganchado a la puerta ¡Eh! Sale flotando Mira Bueno ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? Aquí Este está más cerca El punto de abajo Uy, veo que me doy Aquí Sí Mola esto de flotar Ahora dejaré de flotar lo mismo otra vez ¿Ves? Dejo de flotar otra vez Bueno Lo vamos a dejar aquí Continuaremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este capítulo Sabéis estos cortos capítulos Y nada Ya sabéis Como siempre Dadle a like Favoritos Y comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Justo cuando viene gente Alerta Alerta Adiós